El cambio en la ciudad ya llegó, aseveró el candidato a la jefatura de gobierno por la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, al darse ganador de la elección a las seis horas con un minuto. El panista afirmó que tres encuestas de salida registradas ante el INE lo favorecen con la preferencia de voto, con más de cinco puntos porcentuales respecto a sus más cercana competidora Clara Brugada. Lo prometido es deuda, el cambio llegó. En estos momentos podemos dar los resultados de encuesta de salida, así lo aseveró Santiago Taboada, acompañado de los líderes nacionales del PRI, PAN, PRD, de candidatos a legisladores federales y locales, así como las alcaldías. Aseguró que esta jornada iba a ser histórica, histórica por las filas, históricas por el ánimo, prehistóricas por el triunfo que está logrando la oposición después de 27 años.